El Evangelio de hoy nos habla de un Jesús valiente, de un Jesús que sabe que ha de cumplir su misión. Cuando nos dice, tomó la firme determinación de ir a Jerusalén, Jesús sabía lo que le esperaba. Sí, ser cristianos implica tomar firmes decisiones, que a veces nos cuestan trabajo, tomar decisiones que son difíciles, pero contamos con el amor y la fuerza de nuestro Señor. Sé valiente, anímate, cumple la misión a la que Dios te ha llamado y toma la firme determinación de seguir tras los pasos de Jesús. Soy el Padre Marcelo, este es el Minuto del Evangelio, el Señor te bendice. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina